¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Seguimos con este Roadmap, tercer vídeo del día, tercera temporada de este año 8 Para la gente que no lo sepa, estamos repasando con más detalle cada temporada Menos la 1, que ya la tuvisteis ayer en el canal, para la gente que no lo sepa En el vídeo que he subido antes de publicar este, tenéis repasada la temporada 2 con más detalles Con vídeos, con ejemplos de las cosas que se vienen a esta temporada Y con esta tercera temporada vamos a hacer exactamente lo mismo Si te quieres enterar de un poco todo lo que viene en general, en todo el año también tienes como primer vídeo publicado Hace ya pues dos horas cuando haya publicado este vídeo, también lo tenéis disponible en mi canal Así que podéis ir y echarle un vistazo, pero en este vídeo, amigos y amigas, como digo, vamos a repasar Y vamos a hablar de esta temporada 3, que como bien sabéis, bueno, como bien podéis ver aquí Pues tenemos este tipo de información, no tenemos nada más Corea, operador de Corea, creo que abajo en los comentarios, por cierto, me digáis Porque, claro, tenemos Corea y Japón Japón es Ivana y Eco, Corea es Jing y Lesion, ¿cierto? Creo que sí Dejádmelo abajo en los comentarios Bueno, Corea, operador, no sabemos el nombre, no sabemos si es atacante o defensor Lo iremos sabiendo con el paso del tiempo Battle Pass, su correspondiente Battle Pass, su correspondiente evento Tenemos partidas rápidas 2.0, que tengo que deciros de que no sabemos más sobre esto Sé que es cierto que lo han comentado por encima, pero no tenemos lo que son ejemplos Así que no nos han enseñado lo que va a ser Así que, pues bueno, realmente, pues tampoco puedo decir mucho más Partidas rápidas 2.0, supongo que serán partidas mucho más rápidas Mucho más rápidas, mucho más dinámicas, mucho más entretenidas Mucho más divertidas en ese sentido Y yo creo que, a ver, eso realmente viene bastante, bastante bien Fuera de lo que es también el tema de la protección al jugador Que esto también llega para la temporada 3 y lo que es el confort del jugador Tenemos, amigos y mías, lo que es una nueva utilidad Un nuevo gadget, un nuevo dispositivo para los defensores Y de este sí que tenemos un vídeo De este sí que tenemos vídeo, de hecho, vamos a verlo Y os lo voy a explicar muy fácilmente lo que hace Tenemos un total de 3 Es un dispositivo que cada operador defensor Dispositivo defensor, ojo, cuidado Tenemos 3, ¿vale? Tú cuando lo eliges, pues en este caso tienes 3 dispositivos como este Primero vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos, ¿vale? Prácticamente, vos vas a poder poner, ¿no?, tu cámara Y al parecer... ¿Qué es eso? También vas a terminar poniendo este dispositivo en el suelo El cual va a terminar ayudando a que al menos los enemigos no lo vean De cierta manera con los drones Al parecer... ¡Una barrera de camuflaje! ¡Sí, mira! Una barrera de camuflaje De camuflaje Para que no se vea qué es lo que hay detrás de ahí Y dicen que trabaja muy bien para los operadores Para intentar recortar más información de la web Para denegar la información del site Y para que al menos operadores como Mozi Va a poder estar esperando hacia el otro lado del site Para poder agarrar los drones Para poder jugar un poco más estratégico y más táctico Quiero dejar claro una cosa Y vamos a repetirlo, ¿vale? Quiero dejar claro una cosa Este dispositivo, ¿vale? Ahora estaréis muchos completamente enfermos y locos Con lo que acabáis de ver Tranquilos, que a mí me ha parecido lo mismo en cuanto lo he visto Pero luego me habéis aclarado De que no es como yo pensaba, ¿vale? Esto es un dispositivo que como digo tendrán los defensores Que básicamente lo que hace es poner una barrera Una barrera, ¿sabes? Una barrera, perdón Se despliega y suelta una barrera Un poco, pues bueno Supongo que la mejorarán y tal Porque la verdad que es bastante, bastante Pues no sé, está poco trabajado, mejor dicho Pero esto, a lo que quiero llegar con esto Es que esto está solo Hecho para los dispositivos En este caso electrónicos Para las utilidades Para que un drone de ataque Un drone de un atacante No pueda ver qué utilidad defensora Hay detrás de esta barrera Porque como bien estáis viendo Esto en este caso le ayuda Por eso estáis viendo ejemplos De solamente utilidades Estáis viendo ejemplos de esta cámara de maestro Que en este caso pues pones la barrera delante Los atacantes no saben dónde está Esa cámara de maestro Y la puedes utilizar pues realmente mucho más Calmado, tranquilo Porque ellos no te ven y tú a ellos sí ¿Vale? Y más de lo mismo con el tema de los drones Y con cualquier aparato, dispositivo electrónico Defensor Un drone cuando esté esa barrera desplegada No podrá ver, por ejemplo Un Banshee desplegado en el suelo Esa barrera cuando esté desplegada No podrá ver, por ejemplo Una Frost que haya justo detrás Esa barrera cuando esté desplegada No podrá ver un Kaskan que esté en la puerta Por ejemplo Esto no pasará con el tema de los operadores Es decir Tú, cuando estés jugando en ataque Una Iku, por ejemplo Y detrás de esta barrera Haya un Mozi Un operador Cualquier personaje Tú lo vas a ver No lo vas a ver Cuando estés con el drone Pero cuando estés jugando normal Sí que lo vas a ver Porque esta barrera Solo está O solo hace su función Contra los dispositivos En este caso electrónicos Atacantes Contra todo tipo de drone Drone de Brava Drone de Twitch Drone de Flores Drones normales Y simplemente se utiliza Para intentar ocultar Lo que es utilidad defensora Desde como digo maestros Desde como digo Mozis Frost Ese tipo de cosas ¿Vale? Quería dejarlo claro Porque a lo mejor Alguno se piensa Oye Pablo Cuando despliegues esta barrera Si hay un operador Detrás No lo voy a poder ver A ver Cuando estés con el drone No lo podrás ver Pero cuando estés jugando normal Con el personaje Y sin estar con un drone Sí que lo podrás ver Esta barrera Solo es para dispositivos ¿Vale? Así que lo quería dejar claro Amigos y amigas Tampoco hay mucho más que comentar Esto es la temporada 3 Que se viene En este año 8 Operador de Corea Battle Pass Evento grande Partidas rápidas 2.0 Supongo que serán más dinámicas Supongo que serán Mucho más entretenidas Al final Queráis o no Si habéis visto el vídeo anterior Para la temporada 2 Se vienen eventos O modos Perdón Arcade permanentes Tenemos ya partidas rápidas Luego tenemos En este caso La Ranked Tenemos estas partidas rápidas 2.0 Creo que a lo mejor Reemplazan o no A estas partidas rápidas Que tenemos a día de hoy La cosa es Que no se haga monótomo En ese sentido R6 Y cuando tengamos Cuando se termine este año Vamos a tener Muchísimas posibilidades De jugar Realmente un montón de cosas Para que en ningún momento Se haga monótomo Repetitivo Aburrido Y como digo Tengas muchos Aspectos Muchas ramas A las que tocar Dentro de R6 Que a día de hoy Pues a lo mejor No tenemos Y es lo que hace Que a lo mejor El juego sea más aburrido Para algunas personas O mucho más repetitivo Dicho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Nos queda un vídeo más Que es comentando La temporada 4 ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Y que opináis Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós Chau